El senador Martí Batres dio a conocer la resolución en su favor de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Partidaria de Morena, con la cual deberá reponerse el proceso de la bancada para elegir a quien presida la mesa directiva de la Cámara Alta. En lo que va de esta administración, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha bloqueado cuentas por casi 4 mil millones de pesos por diversos delitos, informó su titular Santiago Nieto. El canciller Marcelo Ebrard reiteró ante diputados de Morena que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no aceptar por ningún motivo convertir a México en un tercer país seguro. Cueste lo que cueste, nosotros no lo vamos a hacer. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá una sanción ejemplar al policía que violó a una joven cuando acudió a hacer una denuncia en la Procuraduría General de Justicia Capitalina ante el Ministerio Público. Iván Márquez, quien fuera el número dos de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reapareció en un video divulgado en Internet, anunciando que retomará las armas y el inicio de una nueva etapa de lucha armada. La Procuraduría Capitalina informó que con la detención de los dos integrantes del cártel de Tláhuac se desarticuló la estructura de mando de esa agrupación delictiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves en Palacio Nacional con niños provenientes de todos los estados de la República que participaron en la Olimpiada del Conocimiento. Notimex Comunicación Global